... Seguimos con los presupuestos del concurso de acreedores... ...que no son solo ya presupuestos del concurso... ...sino que, a propósito de los mismos... ...dejar de momento eso, por favor... ...sino que, a propósito de los presupuestos del concurso de acreedores... ...ya, como hemos dicho en más de una ocasión... ...hemos avanzado muchísimo en lo que está por venir. No hay manera de explicar el concurso de acreedores... ...no hay manera distinta a hacerlo... ...si no se van anticipando conceptos... ...cosa que yo he hecho desde la clase original... ...la primera en su día. Lo que vimos ayer, no obstante... ...para quien no pudiera asistir... ...es lo que tenéis en pantalla... ...es decir, enlaza directamente con lo que se vio... ...en las clases precedentes... ...y es si existe un deber de solicitar la declaración de concurso... ...por parte de un deudor que está en estado de insolvencia actual... ...es decir, el deudor que no puede cumplir regularmente... ...sus obligaciones exigibles al día de hoy... ...si existe o está o no obligado a solicitar la declaración de concurso. La respuesta está ya fuera de toda duda... ...porque es evidentemente que sí... ...sin perjuicio de que es verdad que está obligado en un plazo de dos meses... ...desde que conoce su situación de insolvencia... ...y digo sin perjuicio de que ese deber de solicitar la declaración de concurso... ...en ese plazo de dos meses quede interrumpido... ...en los supuestos del artículo 5bis. El artículo 5bis nos decía que efectivamente el deudor que está en insolvencia actual... ...puede... ...y nos lo dice de esta otra manera... ...el que el deudor que está en situación de insolvencia actual... ...puede acudir a las instituciones preconcursales. El artículo 5bis no habla de las instituciones preconcursales... ...que está confundido con las jornadas... ...pero... ...ah, cierto... ...bueno, no hay problema, la otra está ahí también... ...debe... ...pero digo, el artículo 5bis hace referencia a la posibilidad de acudir a los denominados institutos preconcursales. Cuando vosotros oigáis por ahí hablar de los institutos preconcursales... ...de lo que se está hablando es de los denominados acuerdos de refinanciación de deuda. De los denominados acuerdos de refinanciación de deuda. Sí. Por ejemplo, viene un Vescanova... Sí. Ha estado en una situación... Ha llegado a unos acuerdos de refinanciación pre... ...cierto. Está complicado, o sea, tiene un... Claro. No sé, pero es verdad que hay una noticia en ese sentido que ha circulado por ahí. Bueno, los acuerdos de refinanciación de deuda se sitúan... ...forman parte de eso que se llama o que se denomina los institutos preconcursales. Resumiendo muchísimo lo que suponen los acuerdos de refinanciación de deudas que veníamos ayer... ...si podemos resumirlo en una expresión, en una frase, sería decir... ...que el deudor que se encuentra en situación de insolvencia actual... ...y, por tanto, obligado a solicitar la declaración de concurso... ...puede no acudir a esta declaración de concurso a la que está obligado... ...si consigue salvar su situación de insolvencia actual, patrimonial que tiene... ...acudiendo a una negociación previa al concurso con los acreedores. Negocia con sus acreedores y llega a un acuerdo de refinanciación de deuda. El deudor que al día de hoy no puede pagar toda y cada una de sus obligaciones exigibles... ...porque, por ejemplo, no tiene dinero líquido... ...a lo mejor llega a un acuerdo con sus acreedores... ...que le permita conseguir una ampliación significativa del crédito disponible. Oye, mira, déjame más dinero, te debo 100, sí, a ti, acreedor, te debo 100. Te voy a deber a partir de ahora 150. Es verdad que vamos a cambiar algunas condiciones del crédito... ...porque van a aumentar el tipo de interés, vamos a otorgar garantías, etcétera. Pero lo cierto es que si tú me permites que entre dinero líquido... ...yo voy a poder hacer desaparecer mi situación de insolvencia actual... ...porque voy a estar en situación de poder pagar, que es de lo que se trata. La situación de insolvencia actual es la del deudor que no puede cumplir. Si me dais dinero, es verdad que me endeudo más, me estoy endeudando más... ...pero estoy pudiendo pagar actualmente y sin perjuicio de que eso responda, desde luego, a determinados requisitos. Porque los acuerdos de refinanciación, que podían ser de dos tipos, ordinario o acuerdos de refinanciación... ...homologados judicialmente, los acuerdos de refinanciación, en cualquier caso... ...digo, los ordinarios han de reunir determinados requisitos que veíamos ayer. Un plan de viabilidad, mire, no solamente he llegado a un acuerdo, sino que además tengo un plan de viabilidad. Ahora, este acuerdo ha sido suscrito, existía en el respaldo de un determinado número de acreedores... ...que era tres quintas partes del pasivo, el 60% del pasivo del deudor. Un informe favorable de un experto independiente que me diga... ...oye, es razonable lo que esta persona me está planteando. Esto es razonable, es razonable a corto y a medio plazo, es razonable la negociación o el acuerdo al que han llegado. Y además debe estar formalizado en instrumento público. Todo eso lo veíamos ayer. Entonces, el contenido mínimo de estos acuerdos, además, también es lo que aparece ahí en pantalla. Una ampliación significativa del crédito disponible o una modificación de sus obligaciones, una prórroga del plazo de vencimiento. Mira, tu obligación vence el mes que viene. ¿Por qué no haces que venza de aquí a un año? Entonces, en consecuencia, estiramos el vencimiento. Ya no es una obligación exigible al día de hoy y puede hacer desaparecer mi situación de insolvencia, etcétera. Esos son los acuerdos de refinanciación ordinario a los que le dedicábamos ayer bastante tiempo. Pero, al fin y al cabo, son acuerdos que están fuera del concurso de la creadora, eso como mínimo. Nada que ver con el concurso. Si una empresa, y aparece en prensa, ha llegado a un acuerdo de refinanciación de deuda, regulado donde está, en el artículo 71.6 de la ley concursal, el acuerdo de refinanciación de deuda que reúna los requisitos que ayer veíamos y que están ahí en pantalla, ¿se han producido en el ámbito de un procedimiento concursal? ¿En el ámbito de un procedimiento abierto? No, no ha habido concursos. De hecho, se han acordado esos acuerdos antes de ir al concurso y para evitar el concurso. Cosa bien distinta, y sobre eso afinábamos ayer un poco más, cosa distinta es que yo, en situación de insolvencia actual, ahora mismo, mañana por la tarde no esté en situación de insolvencia, porque haya negociado con mis acreedores a la mayor rapidez posible, y ya mañana no soy insolvente porque he conseguido que me refinancien, me han dado hasta más dinero las entidades bancarias, etc. En consecuencia, puedo pagar. Cosa distinta, digo, es que esa situación de insolvencia, ha llegado a un acuerdo de ese tipo y que reúna ese tropaje formal, pues me permita haber superado mi situación de insolvencia, hoy estoy obligado a solicitar el concurso y mañana estoy, mañana no, he llegado al acuerdo. Cosa distinta es que con posterioridad la cosa se complique y pase un año, seis meses, cinco meses o dos meses y esté otra vez en situación de insolvencia actual. El dinero que me han dado lo he cogido y lo he dilapidado, me lo he gastado de copa ese mes. Pongámoslo, no creo que llegue a haber una fiscalización, por poner un caso expresivo y un poco absurdo de lo que quiero decir, pero imaginaos. Pues digo, cosa bien distinta es que ocurra eso, en cuyo caso habrá que acudir al concurso de acreedores. Y si habrá que acudir, si hay que acudir al concurso de acreedores, alguna protección especial se ha querido por el legislador dar a los acuerdos de refinanciación que se adoptaron. Es verdad que son unos acuerdos de refinanciación que se han mostrado inútiles, que han fracasado, pero el legislador prevé la posibilidad de que, pese a que hayan fracasado, quien estuvo en disposición, en disponibilidad y quien tendió la mano a que el deudor salvara su situación de crisis patrimonial, los acreedores que entraron en el trapo a decir, venga, vamos a darle una oportunidad a este hombre, tengan algún privilegio una vez que esto se va a dar las manos y se pierde otra vez. Ese privilegio lo identificamos ayer, fundamentalmente, con, dejemos el primer caso, pero este por lo menos, pues mira, el acreedor este al que yo le debía 100 y gracias al acuerdo de refinanciación le debo ahora 150 o 200, esos 200, ese nuevo crédito, ese dinero fresco que llama la ley, que ha entrado de nuevo en la empresa, que me ha permitido mantenerme a flote, va a, en la situación crítica de declarado el concurso, va a poder cobrarse con un privilegio, es decir, va a ser de los primeros en cobrar en el concurso. Ese puede estar tranquilo. De hecho, su crédito era un crédito contra la masa, decíamos ayer, en el 50%, y en el 50% restante un crédito con privilegio general. Es decir, que esto es una medida para fomentar que los acreedores de un deudor en crisis, no en crisis, en situación de insolvencia actual o inminente, pero en situación de insolvencia actual pueda o tienda en la mano a refinanciar a la empresa, porque, si no, nadie es de final. Una clara pregunta sobre el tema este. Ayer, cuando comentábamos que tenían un privilegio sobre los que habían llegado a los acuerdos frente a los que no habían llegado, o incluso frente a los que no pueden surgir, ¿se refiere a ese exceso? Al exceso, no al anterior, claro. Lo anterior no tiene que ser un exceso. No, no, de hecho lo miré yo después de la ley, por cierto, porque me surgió a mí mi inquietud. Lo que dice el compañero, imagínate, en ese yo te debo 100 al día de hoy, que estoy insolvencia actual, entidad financiera, y gracias a tu colaboración y a tu pasar por un acuerdo, ahora me inyectas dinero y me dices, bueno, por lo menos me debes 100, me debes 200, en otras condiciones, de acuerdo, lo que sea, pero el privilegio, si luego fracasa ese acuerdo, es relativo al 100 nuevo que me ha dado, el 50% de ese dinero, el 50%, el anterior no, claro, el anterior. Pero una tapadera para que a ti te pago y a ti no. Claro, si no, evidentemente llega a un acuerdo y luego fracasa y entonces te ha ganado. Pero efectivamente eso es así. Y lo único que habría que añadir es que en el caso de los acuerdos de refinanciación están los ordinarios y los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente. Yo ayer os invitaba a que fuese a la ley donde están regulados los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente y lo estudiáis con un lápiz y lo leáis y veáis las diferencias con los acuerdos de refinanciación ordinarios. Las diferencias se detectan fácilmente. En el fondo los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente son lo mismo, son acuerdos ordinarios y que han de reunir estos mismos requisitos que tenemos en pantalla. Es verdad que lo que se refiere al porcentaje de acreedores que han de votar a favor del acuerdo, el porcentaje aumenta a un 75% para los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente. Y la diferencia fundamental, la diferencia fundamental, desde luego, responde a la siguiente pregunta que formulaba yo ayer, formulo ahora y me callo. Y pasamos ya a lo siguiente. La pregunta que decíamos ayer, ¿los acuerdos de refinanciación ordinarios son aprobados por el juez? ¿Y la respuesta cuál era? No. El juez nada que ver. El juez lo único que sabe si acaso es que le han presentado un escrito en su juzgado diciendo que un deudor que supuestamente está en situación de insolvencia actual le ha presentado un escrito en su juzgado diciéndole yo sé que estoy obligado a solicitar el concurso, pero juez no se lo pido ahora, sino que suspenda usted el deber de dos meses, entienda usted suspenso ese deber, porque estoy buscando un acuerdo de refinanciación con mi acreedora en los términos del 5B. Como mucho sabe eso y ya está. Si eso es así, en los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente, que son lo mismo en parte, ¿y el juez interviene? Sí, son homologados judicialmente. Es un plus en cuanto a los ordinarios. Y ese plus de haberle tenido que homologarlo al juez es un plus que tiene también sus efectos. Quiero decir que, como comprobaréis cuando veáis los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente, veréis que los efectos que producen esos acuerdos son diferentes, en algún caso, a los efectos de un acuerdo de refinanciación ordinario. ¿Y acción de plazo es igual de tres meses? Sí, en cuanto a la interrupción del deber, el 5B únicamente habla de deudor que presenta un escrito al juzgado diciéndole que está en negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación de deudor. Sea ordinario u homologado, con más motivos, si es homologado judicialmente. Interrumpe el deber en ambos casos. Lo que es cierto es que también se refería ahí al que estaba también en trámites para alcanzar la sesión a una propuesta anticipada de convenio, recordáis. Eso ya obligaba a otras reflexiones todavía más precisas, más complicadas. Y ya está. Y que anticipaban y vaciaban de contenido, como siempre, lo que vendrá después. Pero poco a poco seguimos avanzando. Esto ya lo dejamos ahí y punto. Ah, bueno, cierto. Esto también lo vimos ayer. Lo que tenéis en pantalla ahora también se vio. Lo que tenéis en pantalla responde a la afirmación de…, o mejor, a la pregunta ¿qué ocurre cuando se presenta una demanda de solicitud de concurso? Pues mira, lo que ocurre es que hay que valorar en primer lugar…, ¿qué ocurre procesalmente hablando? Lo que ocurre es que hay que valorar en primer lugar quién la ha presentado, si es el propio deudor u otro legitimado. En función de quién la haya presentado, estaremos en el caso del artículo 14 o en el del 15. El 14, provisión sobre la solicitud del deudor. En este caso, cuando la solicitud la ha presentado, el propio deudor, decíamos ayer que lo que viene casi después, inmediatamente, procesalmente hablando ya, es el auto del juez declarándolo o no en concurso. Pero cuando estábamos en el supuesto del artículo 15, es decir, la demanda, la solicitud, la ha presentado otro legitimado, ya el auto de declaración de concurso que está aquí no viene tan rápido, sino que antes hay un auto de admisión a trámite, un llamamiento al deudor para que se hallane o se oponga y una vista del artículo 19. Todo eso con algún que otro matiz que de la lectura del 14 y el 15 podéis vosotros descubrir, pero que en este caso tampoco diría yo que es muy necesario, de momento, ya, de momento quiero decir de cara a la asignatura. Eso abandonado. También hacíamos una reflexión a propósito de que el auto que hoy vamos a examinar de lleno por el que el juez declara el concurso de un deudor o no, lo declara o no, es susceptible de recurso. Y decíamos de recurso de reposición o de recurso de apelación. El recurso de reposición o de apelación. Y a ver que vea yo hasta dónde voy a llegar. Bueno, pues sí que hay aquí. Bueno, pues en teoría todo esto. Pues otro punto. ¿Veis que aparece punto cinco? El tema dos, presupuestos del concurso de acreedores, es el tema de nunca acabar. Punto cinco. Porque no es un tema de presupuestos. Es de presupuestos y de todo lo que venga. Vuelvo a repetir. ¿Qué son los concursos conexos? Digo para que nadie se pierda. Estamos en el tema dos. Y además en el punto cinco. ¿Qué son los concursos conexos? Pues fijaros, los concursos con eso yo diría que son nada, claro. Yo diría que son nada, pero son algo. Y ese algo, ¿qué es? Desde luego exagerando por mi parte ahora mismo lo que quiero decir. Pero los concursos con eso están regulados en el artículo 25 y 25 bis. Entonces, eso sería la primera afirmación que debéis recoger ahí. Primero, digo que los concursos conexos, sean lo que sean, están regulados en el artículo 25 y 25 bis. Y este concepto, podemos decir, y esto sin perjuicio de que ahora después, como siempre, veamos la ley, este concepto de concursos conexos conexos, en realidad recoge dos posibilidades. La formulación no es muy precisa, pero bueno, recoge dos posibilidades. Es decir, dentro de los concursos conexos, dentro de ese concepto encontramos dos posibilidades. Esta y esta. Una, lo que se denomina acumulación de concurso. Una, vuelvo a repetir, una, la que se denomina o lo que se denomina acumulación de concurso, que está regulada en el artículo 25 bis. Y otra posibilidad, la declaración conjunta de concurso de varios deudores. La declaración conjunta de concurso de varios deudores. Eso está regulado como tal en el artículo 25, la declaración judicial conjunta de concurso de acreedores. Fijaros, si uno coge el artículo 25 y el 25 bis, dejad de tomar nota ahora si os parece un momento. Fijaros, he dicho yo que esto de los concursos con eso es nada, exageradamente he dicho que es nada, porque en realidad, si cogemos los preceptos correspondientes y los leemos, que lo vamos a hacer ahora, lo primero que vamos a advertir, y ya os lo anticipo yo, es lo siguiente. ¿Qué será eso de la acumulación de concursos? Os pregunto, sin leer ni siquiera el precepto, por concepto que aparece ahí. ¿Acumulación de concursos qué será? ¿Puede ser que haya varias empresas y un mismo grupo, por ejemplo? Por ejemplo, ese es el caso más clamoroso o que tiene más vigencia en la práctica, aunque también se dan otros. Pero sí, imaginemos, independientemente de lo que sea un grupo de sociedades, pero un grupo de sociedades, lo que como mínimo debemos saber es que es un grupo de sociedades, es decir, unas sociedades mercantiles que están interrelacionadas, sobre todo desde el punto de vista de la participación en el accionariado o en una sociedad esta, que tiene el 25% o el 50% de participaciones de esta otra y esta del tal de tanto por ciento. En fin, el grupo de sociedades es un concepto, por cierto, muy controvertido, pero sobre el que hay un mínimo que tenemos que estar de acuerdo, y es que un grupo de sociedades en un determinado supuesto se da cuando una empresa controla a otra por la participación en su capital social. Eso, una empresa controla a otra por su participación en el capital social. Es un concepto de grupo muy rudimentario, digamos, muy básico, porque luego hay otro. Está la coordinación vertical, la coordinación horizontal, contractual, etcétera. Pero basta con responder de ese modo en principio. Pero ¿a qué responderá entonces lo de la acumulación de concurso, dicho eso? ¿Qué es la acumulación de concurso? Lo que dice la compañera es que hay acreedores comunes a varios deudores. El supuesto es diferente o distinto a lo que es el concurso en esencia. Es decir, hay distintos acreedores comunes a un mismo deudor, no, perdón, a varios deudores, efectivamente, es lo que habíamos dicho. Pues nos movemos en una zona un poco vaga e imprecisa, pero en cualquier caso, a lo que se está definiendo eso es a que puede darse que se declare el concurso de esta sociedad que soy yo, sociedad o persona física, etcétera, y que a su vez se declare el concurso, o puede darse el concurso de que se haya declarado mi concurso de esta sociedad, a su vez que en otro juzgado, o en el mismo, se haya declarado el concurso de esta otra y en otro juzgado el concurso de esta otra. Estamos hablando de concursos diferentes a todos los efectos, porque el concurso es único en principio. Tenemos tres concursos abiertos. Si tenemos tres concursos abiertos sobre sujetos, sobre personas, sean sociales, mercantiles u otros supuestos, una persona física, etcétera, que guarden alguna relación entre sí, esas tres personas, en cuanto a la estructura patrimonial o personal que tienen, y ahí es donde se complica la cosa, cabe la acumulación de concursos. Ahora veremos en qué supuesto, cita la ley expresamente el de los grupos, en qué supuesto cabe una acumulación de concursos. Pero acumular concursos es acumular concursos ya declarados. Eso en primer lugar. Luego me podéis recoger, si queréis, en cuanto a la acumulación de concursos, en cuanto a la acumulación de concursos, nos estamos refiriendo a la posibilidad de acumular y mesuridad de acumular, porque ahora veremos, la posibilidad de acumular distintos concursos ya declarados, distintos concursos ya…, digo, con la acumulación de concursos nos estamos refiriendo a la posibilidad de acumular, y veremos qué significa eso, la posibilidad de acumular varios concursos ya declarados, en juzgados distintos o en el mismo juzgado, si queréis, tener en juzgados distintos la posibilidad de acumular, vuelvo a repetir, distintos concursos ya declarados, ¿no? En el mismo juzgado o en distintos juzgados. En distintos juzgados o en el mismo juzgado. Que se me ha declarado un concurso a mí y a esta sociedad, que también en otros juzgados se ha declarado un concurso a esta otra sociedad, y que se ha declarado un concurso a esta otra sociedad. Pero son independientes. ¿Eh? Cada empresa es independiente. Claro, independiente a todos los efectos. De eso se trata. Se trata de concursos que se han declarado sobre personas independientes. ¿La dimensión, entonces, no se referiría nunca a que varios deudores estén apurados a la apertura de distintos concursos de un mismo deudor? Perdón, distintos acreedores, por su cuenta, promuevan el concurso del mismo, de otras deuda. No, 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 no. Si lo he entendido como lo has formulado tú, no. Pero, un momento, entonces, porque sin perjuicio de que luego a lo mejor no sea eso, yo en principio, con algo de lo que has dicho, en principio no. Pero, digo, acumulación de concursos. Distintos concursos ya declarados que pasan a estar, pasan a acumularse. La acumulación significa, y así vamos entendiendo un poco más, la acumulación significa que van a pasar a conocer de los distintos concursos un solo juez, el mismo. Ya veremos cuál. Va a pasar a conocer de los distintos concursos acumulados un único juez, el mismo. El mismo juez va a conocer de los tres. No estaban tres abiertos, en tres juzgados o en el mismo, pero eran concursos diferentes con su número. Pues, el mismo juez va a conocer de todo, se acumulan. Y, además, se va a procurar que la administración concursal sea la misma. Ojo, se va a procurar también que la administración concursal sea la misma. Para todos los concursos acumulados. Para todos los concursos acumulados. Pero, en principio, y esta es la afirmación fundamentalísima, pero, en principio, la acumulación de este concurso no significa nada más, en principio y como regla general. Esto, además, ha sufrido una modificación. Pero, en principio, y como regla general, creo que he dicho en principio y como regla general, la acumulación de concursos no significa nada más. Es decir, cada concurso va a seguir su propio camino, bajo un mismo juez, sí, bajo una misma administración concursal. Pero va a seguir su camino, vuelvo a repetir. Pero, en principio, claro, cada concurso va a seguir su propio recorrido, su propio camino. Aunque el juez y la administración concursal dan la casualidad que van a ser el mismo. Eso quiere decir... A ver si terminamos de... Si termino de explicarme. En consecuencia, la pregunta ahora que yo haría... Se han acumulado este concurso, el de esta sociedad, el de esta sociedad y el de esta. El juez que va a conocer va a ser ahora el mismo. El mismo. Se ha producido la acumulación de los concursos. El mismo. Y la administración concursal va a ser la misma. Aquí había una administración concursal, aquí había otra, porque hemos dicho que están ya declarados. Ya había otra. No, no, mira, la conveniencia es que sea una única administración concursal. Ya veremos por qué. Porque hay una relación entre las tres. Son personas independientes, jurídicamente hablando, son personas independientes, las concursadas, pero hay un interés del tipo que sea, una opción que ahora después vamos a ver, y de hecho vamos a leer una sentencia, hay un interés en que los administradores concursales sean los mismos. Y que además sean el mismo juez. Ahora veremos qué interés es ese. Pero lo que quiero decir yo que es... Ay, sí. Que la acumulación no significa nada más. En consecuencia, a la pregunta de... ¿Cuántas listas de acreedores va a haber? Tres. Cada una la suya. Masa pasiva, cada una la suya. ¿Cuántos inventarios de bienes y derechos va a haber? Tres. Cada uno el suyo. Cada uno va a tener... ¿Y cuántos informes de la administración concursal? Cada uno el suyo. Cada uno el suyo. Luego, a los efectos, he dicho los concursos con esos que son... Nada. A los efectos, nada. En principio, como regla general, hemos dicho, ¿verdad? La acumulación como regla general significa que cada concurso va a tener su propio camino. Luego, entre admiración o como dé la gana. Lo que sí conviene tener en cuenta y tomarlo ahí, y es muy expresivo de lo que acabo de decir, cada concursada tendrá su lista de acreedores, cada concursada tendrá su inventario de bienes y derechos. Vuelvo a repetir, cada concursada tendrá su lista de acreedores, cada concursada tendrá su inventario de bienes y derechos, ¿no? Y de producirse la liquidación, se me ocurre decir, fase de liquidación, de producirse la liquidación, la liquidación será separada, de producirse la liquidación, la liquidación será separada, y sí que caben convenios, si se llega a la fase de convenios, sí que caben convenios condicionados, pero cada uno el suyo. Eso no se puede o no entender, pero de momento, sí que caben convenios condicionados, pero insisto, y además lo vamos a ver de una manera muy natural viendo un supuesto. No, condicionados, pero cada uno su convenio, con lo que eso signifique cuando lo veamos en la fase de convenios. Pero un momento, por favor. Luego, la acumulación de concursos, que si ahora leemos los supuestos en los que procede, que vosotros queréis que estudiar, vosotros cogeréis el 25 BID, ahí vienen, ahora los vamos a leer, para que vayáis a estar tomando nota de eso. La acumulación de concursos solo procede en los casos que menciona la ley, eso sería la mejor síntesis. Por cierto, la acumulación de concursos, la acumulación de concursos declarados solo procede en los casos que dice la ley, el artículo 25 BID, y ya lo tenéis ahí. Luego vayáis a la ley o lo estudiáis. Tres líneas, lo vamos a leer ahora mismo. ¿Solo procede? En los casos tasados que menciona la ley. Y antes de irnos a la propia ley, vamos a ver esta otra posibilidad. Fijaros. La segunda, sí, dime, dinos. Lo que vamos a ver es que se dice en el 25 BID. Por ejemplo, ser grupos de sociedades, y sociedades unas participadas con otras. Una persona física que está casada y que tiene un régimen de gananciales, y por tanto hay un bloque patrimonial que es el de bienes gananciales, que puede dar lugar a una cierta situación de relación patrimonial, etcétera. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Pero, una pregunta. La segunda posibilidad, esto es un concurso con Exo, lo que acabamos de ver, la acumulación de concursos. En principio, nada. Bueno, claro, se me olvidó una cosa fundamental. Las reglas generales hemos dicho que es que no pasa nada. La excepción, punto y aparte, la excepción será que el juez puede declarar la confusión de patrimonio. El juez puede declarar la confusión de patrimonio. Y, en consecuencia, consolidar las masas. Eso es fundamental. Y, en consecuencia, consolidar las masas. Esto es una novedad en la reforma de 2011 que no estaba anteriormente. Y, de hecho, la sentencia que vamos a leer ahora después es el precedente de esto. Consolidar las masas. Es decir, que todo a una. Por las particularidades que hemos detectado en el patrimonio independiente de cada una de ellas, por a quiénes son los acreedores, etc., entendemos que hay una confusión de patrimonio. ¿Y qué es una confusión de patrimonio? Lo que permite al juez tomar esta excepción a la regla general es que detecta una confusión de patrimonio. ¿Y qué es una confusión de patrimonio? Una confusión de patrimonio es un concepto complicado que lo vamos a ver ahora mismo cuando le damos una sentencia. Pero, por ejemplo, imaginemos tres sociedades que forman parte del mismo grupo porque unas están participadas por otras, pero, como ocurre en la sentencia que vamos a ver, se constata que permanentemente durante estos años están transfiriendo dinero de unas cuentas a nombre de una sociedad, una cuenta abierta bancaria, mi nombre, a esta sociedad, a otra, están transfiriendo de una sociedad a otra en función de las necesidades puntuales de tesorería. Y eso no responde a operaciones contractuales de ningún tipo, como el que tiene una cuenta y dice, pues venga, ahora te transfieres aquí y ahora al día siguiente hasta el punto de que la Administración concursal dice, mira, es imposible saber aquí dónde está situado el acreedor, el deudor, etc. Cosas de ese tipo que lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, tienen en el fondo el mismo domicilio social, trabajan en el mismo departamento, el mismo número de teléfono, aplican lo que es la doctrina del levantamiento del velo societario al entender que existe una confusión de patrimonio. Y eso en el ámbito concursal se traduce en qué? En que son las mismas personas. Si son las mismas personas, pues consolidación de masa. A partir de ahora ya hay un solo, una sola lista de acreedores y un solo inventario de bienes y derechos y cobran todos del mismo sitio. ¿Qué pasa con eso? Claro que eso puede complicar. Habrá acreedores que digan, oye, a mí esto no me hace ninguna gracia porque si los acreedores de esta sociedad son este, 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 tiene cinco acreedores pero la otra tiene 20. Y claro, al mezclarte, tu relación, tu prioridad en el cobro puede cambiar. ¿Me explico? Puede serte beneficioso, ¿no? Dependiendo del patrimonio que se junte de los bienes y derechos pero en algunos casos puede resultar perjudicado porque se te va a dar un trato conjunto. Pero esa excepcionalidad se justifica cuando ocurra la confusión de patrimonio a la que se difiere la ley, por ejemplo. Y antes de leerla, antes de leerla, de leer eso, la segunda posibilidad es esta, la declaración conjunta de concurso de varios deudores. También es un concurso con exo. ¿Eso qué es? Pensad un poco, por favor. La declaración conjunta de concurso de varios deudores. Eso es lo que dice la ley, por cierto. ¿Eso qué será? Declaración conjunta de concurso de varios deudores. ¿Qué será eso? Pues, pues que esos patrimonios que se confunden podrían presentar esa declaración de concurso de los deudores. Eso no está mal dicho, pero te pasas un pelín de más, porque lo que quiere decir, compañero, que es lo que dice bien, lo que dice es la declaración conjunta de concurso es lo mismo que la acumulación de concursos no declarados. Es decir, alguien que pide la declaración de concurso conjunta, la acumulación es cuando ya están declarados y alguien viene, ya veremos quién, y lo pide. La declaración conjunta es lo mismo, pero desde el origen, quien presenta la demanda presenta la demanda demandando a esta, a esta, a esta pidiendo una declaración conjunta de concurso. Antes de que el juez hable la confusión de los patrimonios. Claro, porque luego podrá venir otra cosa. Si también hay confusión de patrimonio, es decir, la declaración conjunta de concurso se activa, o la acumulación de concurso se activa sin llegar a una confusión de patrimonio. no hace falta que haya una confusión de patrimonio. ¿Y qué es lo que hace falta? Pues hace falta otra cosa, lo que dice la ley que vamos a ver ahora, que haya un grupo de sociedades, que haya una relación, pero no hasta el punto de que haya confusión. La confusión de patrimonio es lo más grave, que en el ámbito de una acumulación de concurso o una declaración conjunta puede derivar luego en consolidación de masa, que es la excepcionalidad. No sé si me he explicado y lo he liado yo quizá más. ¿La declaración conjunta lo que hace es prevenir para que no exista después la confusión? No, nada que ver. ¿Alguien que le responda al compañero? ¿Alguien que le responda? Nada que ver. Puede entender que hay confusión. Oye, mira, es que aquí la confusión de patrimonio es una cosa que vendrá para que proceda la declaración conjunta de esta sociedad en concurso, de esta y de esta, conjunta, con el efecto o la regla general que es ninguno. Nada más que se van a tramitar ante el mismo juez y la administración concursal va a poder ser la misma, pero cada una va a tener su inventario y venidera hecho, su lista de acreedores, cada una va a seguir solo que bajo la supervisión del mismo juez. Ese es el efecto de una acumulación de concursos o una declaración conjunta de concursos. Pero después de ese efecto puede venir algo más. No solo procede la declaración conjunta o la acumulación, sino que lo que procede es, al existir confusión de patrimonios, que es algo más que lo que permite la declaración conjunta. Un algo más. No, no, es que en realidad son la misma persona. Y eso lo digo yo, juez, y se acabó. Porque levanto el velo societario. Puedo hacerlo y digo, no, no, es que en realidad son la misma. No es que haya cierto vínculo que nos permita. No. Pues digo, la confusión de patrimonio es algo que vendrá después. Llegado el caso se se constata. Puede venir en la misma solicitud porque si uno, ya veremos quién está legitimado. Y cómo solicita el concurso al juez, presenta la demanda, juez, declara en concurso a esta sociedad, a esta y a esta. Y además, como quiera que entiendo, que hay una confusión de patrimonio que proceda a la consolidación de masa. ¿Ya se lo da? ¿Ya se lo da? El que esté legitimado para presentar el concurso, entiendo yo. Bueno. Pues ya está la declaración conjunta de concurso de varios deudores. Es una declaración conjunta desde el origen. ¿Me he explicado o no? ¿Seguro? ¿Eh? Pero la presentación, perdona. Sí. En esta segunda parte es igual. Se han presentado en diferentes juzgados o en el mismo. Pueden ser diferentes juzgados. En la anterior hemos dicho que son diferentes. A ver, ¿alguien que le responda, por favor? Aquí solamente hay una. Claro, hay una. Una en el mismo, en un juzgado que pide la declaración conjunta. ¿Vale? Bueno, pues empecemos por el 25 y si uno lee este precepto, el compañero, por favor, lee, ¿cómo te llamas? Perdón. El propio compañero con el que hablaba yo ahora mismo. Sí, ¿cómo? Sí, a él, por favor. El artículo 25, por favor. A ver, un momento, atendéis, por favor, lo que dice que vamos a ir rápido ya, ahora mismo. Declaración conjunta de concurso entre varios deudores. ¿Podrás solicitar la declaración judicial conjunta de concurso a aquellos deudores que sean con un juez o sean administradores, socios, miembros, o integrantes, personalmente responsables de las deudas de una misma persona política, así como cuando fuimos parte del mismo grupo de sociedad. Ojo, el artículo 25 yo pido que lo leáis tranquilamente. En realidad no hay que asustarse con lo que ahí dice. Si lo pensáis tranquilamente detectáis de lo que está hablando. Mira, podrán solicitar la declaración judicial conjunta de concurso a aquellos deudores que, pregunta, primera, ¿un deudor puede solicitar su declaración de concurso a esta altura? Pues claro que sí, concurso voluntario. Pues volvemos al origen. ¿Podrán solicitar la declaración judicial conjunta de concurso a aquellos deudores, claro, conjunta, a aquellos deudores que sean cónyuges, es decir, yo soy deudor, estoy en situación de insolvencia, yo, José Carlos Espiares Huete, persona física, yo estoy en situación de insolvencia. Y mi mujer, que es otra persona física, obviamente, también está en situación de insolvencia. Pero tenemos que estar los dos, uno y otro. Yo estoy insolvente y ella también. ¿Podrán solicitar la declaración judicial conjunta de concurso a aquellos deudores que sean cónyuges o que sean administradores, socios, miembros o integrantes personalmente responsables de las deudas de una misma persona jurídica? ¿A qué se refiere eso? A socios, miembros o integrantes personalmente responsables de una deuda, de una sociedad. Es decir, las sociedades personalistas que tienen miembros, tienen socios, ¿no? Personalmente responsables, ¿acordáis? Una sociedad colectiva. En una sociedad colectiva, ¿qué pasa? ¿Quién responde? La propia sociedad. Pero los socios también responden subsidiariamente. Pero veis que hay una relación en cuanto a responsabilidades. Primero uno y después otro. Pues eso parece que justifica que se declare conjuntamente el concurso de la sociedad colectiva si se quiere y de los socios personalmente responsables de ella. Es decir, que si es una sociedad colectiva con tres socios, uno, dos y tres, primero, si la sociedad colectiva, esta, como persona jurídica, está en concurso, no está en concurso, es insolvente, ¿puede pedir el concurso? Sí. Si se da el caso de que alguno de nosotros, de los socios que lo integran, también somos insolventes y, en consecuencia, deberíamos pedir el concurso, podemos pedir el concurso conjunto, el de la sociedad colectiva y el mío, que soy socio de la sociedad colectiva. ¿Por qué? Porque puede haber, veis que hay, aunque no sea muy bien una idea de responsabilidad, porque es que yo puedo llegar a ser responsable de las deudas de la sociedad que a la vez está declarada en concurso. Parece que hay razones para que se trate conjuntamente, en principio, a ver qué pasa. ¿Pero los bienes de los cónyuges nuestros, por qué tienen que estar también dentro de...? Claro, porque habrá que proceder a la liquidación del régimen económico matrimonial, también depende si eso es de gananciales, etcétera. ¿Vale? Si son deudas sociales, sí que será el 50%. Claro. Si no, no, sí que entrarían dentro... Lo que dice el compañero, ¿y si son cónyuges que están en separación de bienes? No entrarían. Sí, pero según este precepto podrán solicitar la declaración judicial conjunta de concurso a aquellos deudores que sean cónyuges o que sean administradores, socios, miembros, integrantes, personalmente responsables de las deudas... No lo sé, yo estoy pensando, de verdad. Sí, pues al final, si se para qué de bienes que venga, a ver, son dos personas jurídicas distintas, igual que las empresas son jurídicamente distintas, pero si al final el juez determina que hay más que hay más relaciones que justifican el trato conjunto que se ha 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 que claro, pero es que si hay separación de bienes, ciertamente, la declaración conjunta de concurso ¿qué aporta? pues más bien poco porque no hay complejidad, en un régimen económico matrimonial de separación de bienes lo que hay es dos bloques patrimoniales, uno privativo y otro, y luego puede haber un patrimonio común, quiero decir, no como ganancial pero indivisión, copropiedad, puede haber copropiedad, donde sí que tiene sentido desde luego la declaración conjunta en el régimen de gananciales y se complica la cosa porque en el régimen económico matrimonial de gananciales lo que hay es tres bloques patrimoniales o puede haber el bloque de bienes privativos del marido el bloque de bienes privativos de la mujer y luego un bloque de bienes comunes o gananciales gananciales luego el bloque de bienes gananciales el privativo y el privativo que sean afectos a ese negocio claro, ojo, eso es la primera la primera la primera explicación es esa la segunda para subir el tono el nivel habría que decir claro primero también hay que decir ¿y si ahora alguno de los cónyuges empresario empresario individual puede no serlo pero si es empresario ¿os acordáis que había un régimen de responsabilidad por las deudas del cónyuge empresario y que los bienes gananciales a veces podían responder de las deudas del cónyuge empresario no, no, Rizar no lo que no es el real en la práctica o sea que vamos a pasar ya de ello porque no hay deudor empresario que tenga régimen de gananciales si estás empresario estás en separación lo primero ya casi no existe el empresario individual porque lo que hace para eso constituye una sociedad limitada unipersonal como mínimo pero bueno podía darse el caso efectivamente de deudor que tiene régimen de gananciales y claro que se da de hecho hay la jurisprudencia que tiene un régimen de gananciales claro en ese caso se complica más porque y ahí yo me meto en un sitio de donde no sé salir porque es verdad que si hay un régimen de gananciales hay ocasiones en las que para determinados acreedores los bienes gananciales van a responder frente a quién frente a las deudas sí pero lo que quiero decir por ejemplo en el caso del deudor imaginamos yo persona física casado yo soy empresario y soy deudor y en la actividad empresarial eso tengo deuda primero responde desde luego mis bienes privativos eso está claro y ahora los gananciales responden sí o no hay que acudir al régimen del código de comercio sobre responsabilidad si su mujer ha dado consentimiento en la práctica de darse en la práctica siempre existe el consentimiento presunto porque si la actividad empresarial existe con anterioridad y tal y ahora si dicho eso y todavía nos faltan matices ahora nos vamos a una hipótesis en la que el deudor empresario o persona física está en situación de insolvencia yo estoy insolvente yo no puedo cumplir todas las obligaciones regularmente tengo todos soy acreedores míos todos soy acreedores no puedo cumplir y da la casualidad de que mi mujer también es insolvente porque si no no cabe la declaración conjunta aunque parece si no hay insolventes que no clares la declaración conjunta es de deudores conjunta de concurso pero si da la casualidad que ella también es insolvente pues puede procederse a declaración judicial conjunto sin que eso significa confusión de patrimonio pero imaginemos que por cierto que ella no es tampoco no está en situación de insolvencia está normalita tenemos un concurso del marido eso está claro y que se declara el concurso del marido la ley concursal dice que cuando el deudor concursado uno solo el cónyuge empresario en este caso es declarado un concurso y esté en régimen económico de gananciales o similar dice la ley eso sí lo dice la ley en otro sitio en cualquier momento se puede pedir que se liquide el régimen económico matrimonial claro porque fijaros habrá que hacer una lista de acreedores el concurso es mío mi mujer está por ahí con sus bienes privativos y tenemos este bloque de bienes gananciales pero claro yo juez o yo administración concursal ¿qué hago? cuando me ponga a hacer el inventario de bienes y derechos lo primero y la lista de acreedores bueno lista de acreedores pues no hay problema y la lista de acreedores como el concurso de este deudor todos los acreedores de este deudor este, este, este y los califico y en el inventario de bienes y derechos ¿qué meto? primero meto uno, dos, tres, cuatro los bienes primativos de concursados pero ¿y los gananciales? ¿qué no son? ¿los gananciales que hacemos con ellos? porque habrá no pero es que se complica más claro disolverla es lo ideal pero no obstante yo ahí veo un problema que es la simplicidad que tiene sin embargo no lo veo de fácil de solución y lo he comentado en alguna ocasión porque claro los bienes privativos ya los tenemos en el inventario de bienes y derechos y ahora tenemos que meter en ese inventario de bienes y derechos los gananciales sobre los que existe una titularidad porque una titularidad también del deudor concursado ¿no? o podemos meter una cuota pero lo que quiero decir ¿habrá bienes gananciales? podrá darse el caso y ya os descompa de verdad ¿habrá ocasiones? ¿los bienes gananciales responden siempre de las deudas del empresario? mi pregunta ¿los bienes gananciales responden siempre de las deudas del cónyuge empresario? ¿en la parte de eso? ¿en la parte de eso? Bueno, espera, espera esperad, esperad un momento que estoy pensando yo también ahora sobre la marcha claro la pregunta sería ¿en principio los bienes gananciales responden de las deudas del cónyuge empresario? ¿lo acordáis? responden los bienes privativos ¿los gananciales? no, no en principio no responden ¿en la parte de las deudas ¿en la parte de las deudas de las deudas de las deudas? ¿en el caso de consentimiento presunto o si ella luego expresamente lo hacía y lo escribía en el registro ¿qué? claro claro pero lo que quiero decir yo independientemente de eso imaginemos que no responden los bienes gananciales en el caso concreto no responden porque no hay consentimiento presunto a lo mejor imaginemos que responden eso como mínimo un porcentaje sobre esos bienes pero puede que mezclemos pero claro puede haber acreedores que se puedan cobrar de los bienes gananciales en su totalidad también en la parte de lo de la mujer porque la mujer sea también responsable porque exista el consentimiento presunto no sé si me explico que estoy yo estoy espeso imaginemos que responden las gananciales de las deudas del marido de las deudas del cónyuge empresario si responden si responden los bienes gananciales estamos ejecutando un patrimonio que es titularidad de la mujer en parte por lo menos en el concurso de su marido lo procedente según la ley desde luego es proceder a la vez a la liquidación del régimen económico matrimonial pero claro ¿cómo liquidamos? porque en la situación de desconocimiento previo a hacer el inventario de que un dos tienen que saber con qué bienes claro previo a hacer el inventario de lo sensato y decir bueno pues los bienes son los privativos que son estos ya de los gananciales de los gananciales serán te corresponden este, este y este si es que han liquidado y este, este y este no ¿cierto? este, este, este no claro y si no se liquida porque la ley no presenta la liquidación como obligación me da la sensación luego lo veremos dice que podrá pedirse la liquidación si no habrá que esperar a cuando se llegue a liquidar de verdad si es que hay liquidación si no porque en el inventario también podrá reconocer un porcentaje de bienes gananciales ¿y otra pregunta complicando más? ¿y si se da el caso de que hay acreedores que pueden cobrarse de los gananciales y acreedores que no? ¿por qué? porque imaginemos que yo estoy casado hasta ahora no había consentimiento y a partir de esta fecha mi mujer da el consentimiento luego ya responden tengo acreedores anteriores que no responden de los gananciales y posteriores que sí digo tengo tengo acreedores que van a poder cobrarse de los gananciales y acreedores que no porque porque han contraído la deuda cuando yo ya bueno los anteriores los que sean no sé si me he explicado cuando no entra se siente se ve otro tipo pero es injusticia jurídica pero pero no te dice que unos tengan preferencia entre otros entonces desde que entra eso porque se sumaría a la masa si el concurso no está liquidado todavía claro pero que sumamos a la masa lo que quiero decir claro pero bueno sí ya está la cuestión la dejamos abierta ¿vale? como corresponde ¿qué hacemos? ¿paramos o seguimos? pues paramos sí paramos qué lento soy ¿eh? uff lento para mí pero bueno